La actriz Aicha Aichin Turan nació en Sinope a orillas del Mar Negro, un 25 de octubre de 1992. Es hija de una madre turca, griega de Sinop, y un padre turco, marroquí de Castamonu. Actualmente está viviendo en la ciudad de Estambul, junto a su familia, aunque el proceso de adaptación de esta nueva ciudad le resultó difícil. Aicha mostró talento artístico desde muy temprana edad, interesándose por el violín desde los 7 años. Además de la música comenzó su preparación para teatro, y decidió estudiar cine en el departamento de Cine TV de la Universidad de Estambul. Teniendo un interés especial en la actuación desde la infancia, Turan comenzó su carrera con populares series de televisión turcas, haciéndose conocida por su papel de Gülfem en la serie de televisión turca Dinledar, que se estrenó en 2011. Esta hermosa actriz ya ha participado en varias producciones tanto de cine como para TV, ganando fama y reconocimiento. Sus papeles más destacados fueron en las novelas Caragul en el 2013, y Mariam en el año 2017. Estos trabajos fueron el trampolín para protagonizar El Protector, primera serie turca producida por Netflix, junto a Chata Yulsoy. Su personaje en este proyecto ha sido bastante importante para su carrera, la misma actriz ha expresado en entrevistas que, se sentía muy orgullosa de su participación. Sin embargo, su verdadera pasión es la fotografía y la dirección de cine, por lo que sueña algún día con dirigir o realizar su propia película. La joven actriz también ha realizado campañas publicitarias, y en sus fotografías se muestran el gran profesionalismo artístico y la elegancia con la que trabaja. También ha sido portada de prestigiosas revistas, pues le gusta posar en fotografías naturales, y frescas en las que resalta su belleza nata, así como, su hermosa sonrisa que refleja el gran carisma que posee. La actriz no hace declaraciones de su vida privada, pero los papagasi siempre encuentran los secretos de amor. Según los rumores en el 2015 estuvo vinculada sentimentalmente al actor Usyan Denisse. Luego tuvo una relación en el año 2016 con el empresario Umitoru que duró solo unos meses. Otra relación que la actriz reconoció fue con su compañero de trabajo Aras Aydin, en el año 2017 mientras grababan la novela Altenso y Lark. En el 2021, al protagonizar su nueva serie Adam Asale, se escucha un nuevo rumor que aseguran que gracias a la química que transmite con su pareja protagónica el actor Alvna Bruce, esta pareja de actores que se encuentran solteros podrían mantener una relación fuera de la pantalla. Esta hermosa actriz ha confesado que los cítricos, específicamente el limón y las naranjas, le causan alergia, por ello, no los consume. Tampoco consume azúcar, e intenta siempre llevar una sana alimentación cuidando su salud y su cuerpo. Una de las mayores curiosidades sobre esta actriz son sus hermosos ojos claros, que cambian del color celeste al verde, según se encuentra el clima y la luz del ambiente. También se muestra bastante activa en sus redes sociales, y en Instagram ya cuenta con más de 4 millones de seguidores, quienes disfrutan de sus diferentes fotos que comparte. ¿Conocen ustedes alguna otra curiosidad de esta actriz? ¿Cuál de las series en las que ha participado les ha gustado más? Les agradecemos sus comentarios y que compartan con sus amigos y familiares los videos que publiquemos. Recuerden que para estar enterados de la vida de sus actores, y actrices preferidos solo tienen que unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.